El personal que presta sus servicios los fines de semana y festivos en la empresa pública de limpieza de Algeciras, Algesa, ha retomado sus movilizaciones convocadas por comisiones obreras. Este sindicato viene demandando que se respeten los derechos de estos trabajadores y se negocie un mecanismo que les permita acceder a una plaza a jornada completa en las vacantes que se vayan produciendo en esta empresa municipal. Desde el sindicato afirman que no se puede condenar a este colectivo a una precariedad laboral permanente máxime si se tiene en cuenta de que la ley les asiste. Por ello reiteran su intención de mantener las movilizaciones y la demanda judicial que han interpuesto ante la jurisdicción de lo social, mientras no se abra un marco de negociación para abordar este problema.